El alcalde de Río Verde, José Ramón Torres García, en compañía de otros mandatarios, firmó el Acuro de Voluntades, mediante el cual se establece la disposición de trabajar coordinadamente para garantizar el respeto, promoción y derechos humanos de los migrantes de la zona media del Estado y sus familias, durante su ingreso al país, estancia y retorno a sus lugares de origen. Lo anterior se llevó a cabo durante la reunión de exposición de la nueva normalidad, para la organización de la caravana del migrante, que estará saliendo de la ciudad de Laredo, Texas, hacia nuestra región, a las 7 horas del próximo jueves 17 de diciembre, y que habrá de circular sobre la carretera federal México 57. El acuerdo en mención incluye la disposición de los órganos de gobierno para realizar las estrategias necesarias que garanticen los derechos de los paisanos, durante la época vacacional de invierno, en medio de un contexto tan complejo como lo es la crisis sanitaria, económica y social generada a raíz de la contingencia por COVID-19. El documento en mención firmado por los presidentes municipales de Aero Verde, Ramón Torres García, de San Siro de Acosta, María Isabel González Serna, y por la representante del municipio de Ciudad Fernández, Citlal y Reyes Juárez, así como por la diputada local, Vélez Montesco Lunga. El jefe del programa paisano del Instituto Nacional del Migrante, César Ricardo Soto Guzmán. El representante de Migrantes Unidos en Caravana, Alfonso Salazar Herrera. El coordinador de COEPRIS, Gerardo Mauricio Porras Hernández. Y la jurisdicción sanitaria número 4, Cristian Giovanni Montesmares. Se informó que a diferencia de ediciones anteriores, en esta cuestión no habrá acto protocolario de salida, ni de recepción a su llegada, y que quienes deseen integrarse a la caravana del migrante podrán hacerlo ahora registrándose por medio de una plataforma digital y a través de la aplicación móvil Todos M, en donde deberán de seguir los pasos ahí establecidos. Para Noticieros en Lispotosí, Julieta Zarrazúa.